junto a las estudiantes del curso de prácticas pre profesionales número uno hemos venido a realizar la parte conclusiva de un taller de sensibilización en escolares del colegio andrés abelino cáceres de los olivos gracias a la directora nos han abierto las puertas para poder realizar estos talleres de tres fechas donde los estudiantes de turismo han puesto en práctica sus conocimientos valores recomendaciones para el cuidado de nuestro patrimonio como es la huaca garagay y el día de hoy que es el cuarto taller pues ha concluido con la visita a este espacio esta actividad la hacemos dentro del marco de las actividades de responsabilidad social que nuestro programa de estudios suele realizar en cada semestre los estudiantes del programa de estudios de turismo y patrimonio cultural de nuestra universidad tienen la posibilidad de poner en práctica aquellos conocimientos teóricos que en las aulas han recibido y específicamente al tratarse de una carrera que tiene que ver con turismo y patrimonio pues complementamos ambos conocimientos ambas herramientas para que ellos tengan ciertas capacidades de poder convencer de la importancia de el patrimonio y los beneficios que tienen estos para el turismo la primera razón que me motivó a estudiar la carrera de turismo y patrimonio cultural fue que a mí me gusta viajar conocer nuevas culturas y esta carrera me brinda la oportunidad de hacerlo y el segundo motivo puede ser porque el perú es un país rico en diversidad cultura y puedo aprender mucho más de ellos escogí estudiar en el AUG porque es la única universidad que ofrece la carrera de patrimonio cultural y turismo además de su gran malla curricular y que también nos transmite los valores cristianos yo los invito a estudiar en la AUG la carrera de turismo y patrimonio cultural porque no sólo nos brinda la información y los conocimientos que como profesional debemos tener sino nos forma en valores para poder aplicarlos en la vida para un mundo real la mejor universidad la AUG.